Dos personas resultaron con leves heridas en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, cuando agentes policiales intentaban detener sin justificación a un motorista. Esto provocó un enfrentamiento entre los uniformados y residentes del sector. Leito Mejía, en directo con nosotros, nos amplía. Adelante, Leito. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En el primer round de esta lucha, los residentes de Sabana Perdida afirman que la Policía Nacional armó una balacera tan grande que puso en riesgo la vida de sus moradores. Ellos le hicieron una parada, no se quiso parar. El muchacho se resistió y nosotros al ver el abuso, nosotros lo que hicimos fue que todo el mundo se tiró a la comunidad, se tiró a defenderlo. Yo tuve que bajar toda esa puerta con ese gentil aquí adentro. Yo no sé qué se llevaron de aquí, porque estamos atentos a cuidarnos de un tiro, porque eso parece un campo de tiro aquí. En el segundo round están, en el ring, las empleadas de este salón de belleza, quienes dijeron que están vivas para contarlo. Cuando veo los tiroteos, me llevo la niña para el baño. Esta hija mía también está aquí parada grabando. Y él le dijo, haga lo que le dé su mardita gana, grave lo que usted quiera, pero ya le habían roto el celular al muchacho, que por eso fue que el gomero reaccionó de esa manera. Pero ahora escuchemos la otra campana de esta pelea, donde el coronel Bienvenido Berroa Gómez, comandante de este destacamento, dice que solo se defendían de la agresión de la comunidad. Un mal entendido entre la policía y los ciudadanos, en virtud de dos elementos que vienen de una motocicleta, los policías y los militares que están chequeando en ese lugar, le hacen parada, lo extienden, y al vuelo sospechoso procedían a conducirlo aquí al destacamento, y en ese momento un grupo de ciudadanos le salió a botella, a piedra, cosa que los policías repelieron cuando algunos disparó a... y los militares abajo al pavimento. Más nada, más nada de ahí, más nada. Pero este coronel no está solo en su laberinto, y sí tiene quien le escriba. Como coronel, como jefe de este destacamento, es un hombre disciplinado, es un hombre abierto a la comunidad, un hombre abierto al presidente de juntas de vecinos, a todos, no podemos, o sea, no tenemos quejas de él. La historia se repite cada día en Sabana Perdida, es como el pan nuestro de cada día, donde los residentes denuncian un maltrato policial constante, mientras que la Policía Nacional dice que todo lo hace para controlar la delincuencia. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Leighton, por este reporte. ¿Quién tiene la razón? Juzguen ustedes mismos. Y si son de allí, de Sabana Perdida, aprovechen y escríbanos a nuestras cuentas de redes sociales, arroba CDN37. Envíenos también un mensaje de texto a través de nuestra cuenta de WhatsApp. La pondremos en minutos allí en la pantalla, para que ustedes puedan mandar los mensajes, así sea, por WhatsApp, para saber cuál es su posición al respecto.